Una mamá puede tomar el lugar de todos, pero nadie puede tomar el lugar de mamá, porque dentro de ellas está el amor más grande que existe, único, verdadero, sincero y sin final. Es el único sin condiciones, sin peros ni intereses, el único que sobrevive al tiempo, a la distancia y que no lo mata el desprecio ni el olvido. Así de grande es el amor de madre, como ese no hay ninguno y nunca lo habrá. Es por ello que queremos felicitar a las madres que laboran en Red Salvadoreña de Medios y a las madres y esposas de nuestros compañeros de Canal 11, 12 y de Sonora FM 104.5. Gracias por estar ahí. ¡Feliz Día de las Madres!